Yo quiero de mayor ser policía, un local, un policía, destinado en la casita. Que charle todo un pulso al consistorio, cuando sea de izquierda solo, mucho más tiempo de mirar. Un mundo presiona los días de pleno, como hace cualquier opero, acogbiéndose a la ley. No da servicio ni cobertura, al marco del estilo de John Wayne. Negarme durante un par de años, a patearme patrullando la playa de la ciudad. No pisa el mercado, pateada, ni las noches gaditana, removida y chachachá. Del caso uno a la oscuridad, saber que tengo la oscuridad. Y bueno, para cubrir los malos tratos, para que más voluntarios, si apenas se dan caso ya. De violencia, de dama, cuando en cuando una redada. Deja así de caballar, la baila delincuencia. Yo quiero ser policía, ser policía local. Mi coche, mis mañanas paseando, y mis tardes esperando, hasta que acabe el día. Un mundo no tiene esa herramienta, te hace una baila en tu tierra. ¡Va otra panita! ¡Va otra panita!